Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrevista cultural en France 24. Hoy en compañía de un grupo de música cuyo ADN es 100% Perú. Y es que no solo interpretan los sonidos y los lenguajes del país, sino que llevan 20 años investigando la tradición musical peruana para que ésta no caiga en el olvido. Nos referimos, por supuesto, a los cholos. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buen día. Antes de pasar a las palabras, vamos a ver uno de vuestros trabajos. Lo acabamos de ver. Hay una quena, guitarra y un charango. Son instrumentos que forman parte de la música tradicional de Perú, que también encontramos en otros lugares de Latinoamérica. Pero para empezar desde el principio, me gustaría saber cómo surge esa llamada música andina. ¿Cuál es su origen? Bueno, en realidad es producto de una multiculturalidad. Estamos hablando de épocas precolombinas. Estamos hablando de épocas incluso anteriores a este gran concepto que tenemos de manera universal dentro del imaginario de la cultura peruana, como es el Imperio Inca. Muchísimas cosas que vienen antes del Imperio de los Incas. Y esta multidiversidad ha dado origen a que se genere un proceso de amestizamiento, si se quiere, que se refleja en la musicalidad y en las danzas que se dan en el Perú. De hecho, podemos tener como un primer inicio seguramente lo que se encontró recientemente en Caral, que está a cuatro horas de la capital de Lima, considerada una de las cunas de la civilización mundial, la quinta civilización en el mundo, Caral con 5.000 años de antigüedad, donde se encontraron cerca de 43 flautas de diferente material. Fíjate, por ahí debe estar más o menos el origen de toda esta hermosa diversidad de música que poseemos en el país. Y vosotros, a fines de los noventas, decidís formar Los Cholos, un grupo que en un principio queda bendecido gracias al encuentro que tuvisteis con la musicóloga, o etnomusicóloga, mejor dicho, Chalena Vázquez, y tomáis esa herencia musical. Mi pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Por qué decidís coger esta herencia de música indina y hacerla vuestra? ¿Por qué? Porque sentimos que de alguna manera esa música nos ha influenciado desde niños. Y por otro lado, sentimos que hay una obligación con la cultura de nuestro país, porque desgraciadamente no tenemos, o esta música no tiene la ventana que debería tener para nuestra óptica. No hay una difusión a nivel gubernamental, pues esta música está como invisibilizada. Entonces, la parte de la tarea de Los Cholos es visibilizar estos géneros que están vivos dentro del interior de nuestra patria y ponerlos a disposición de la gente, no solamente de nuestro país, sino fuera de ellos. Y de alguna manera, pues, reivindicar sus cantos, reivindicar sus músicas, reivindicar sus fiestas también, reivindicar el idioma quechua. Adicionalmente a lo que dice Ricardo, de ese compromiso, en estas músicas, en estas danzas, hay lecciones de vida, ¿no?, para este mundo contemporáneo que muchas veces agrede la propia casa que habita. Entonces, ese cuidado de la Pachamama, de la naturaleza, del entorno social, ese cuidado del agua, por ejemplo, de la tierra misma, de donde provienen los alimentos, se realiza con cantos, se realiza con danzas, está vivo en el interior. Y se canta a través de sus letras mensajes de esperanza y de afirmación, de respeto, cosas que queremos todos, debemos sacar lecciones. Eso también nos invita a seguir este camino. Y Gomer, precisamente siguiendo el hilo de lo que estaban diciendo tus compañeros, en esos cinco discos que vosotros tenéis como Los Cholos, desde música y canto popular peruano hasta el de este año, que es Charango Cholo, encontramos todo lo que decíais, canciones tradicionales que son anónimas, pero también de otros cantautores que son más populares. También hay danzas como la de tijeras, hay valses, hay guainos, incluso en español y también en quechua. ¿Cómo entre vosotros cuatro llegáis a, que por cierto investigáis toda esta música y luego la difundís, cómo seleccionáis este repertorio para vuestro trabajo? Obviamente no es fácil, porque es una cantidad enorme de canciones por cada género, en todo nuestro territorio patrio. Nos fijamos bastante en lo que va a decir la canción, el mensaje de la canción. Y obviamente que sea tradicional del lugar. Esa es la forma como vamos ubicándolo. En el caso, por ejemplo, de lances de tijeras, como formato de grupo, no tenemos todos los instrumentos de nuestra patria. Hay arpa, violín, mandolina, acordeón. Entonces nosotros tenemos el charango, por ejemplo, como instrumento cantor y la quena. Pero básicamente el charango, que es el que canta. Entonces en sectores como la zona andina sur de Perú, que se toca el charango, hemos abarcado ese repertorio. Y la danza de tijeras no se toca con un charango. Entonces hemos, digo, un aporte, porque tendríamos que volver a practicar cada uno. Y decir, oye, entonces, no es tanto así de sacar la música tal cual. En todo caso, en su concepto, en su ocasión rítmica, en la parte sentida. Como Vasili, me gustaría saber lo que apuntaba Ricardo. ¿Cómo entonces hacer más atractiva, no sé si llamarla atractiva, esta música para que llegue a nuevas generaciones? No tanto hacerla atractiva, sino tratar de mostrarla. El problema no es que la gente diga, no me gusta. El problema es que simplemente no han llegado a escucharla. O sea, lo que nosotros buscamos es llegar a la mayor cantidad de público posible, con el formato que tenemos y siempre pues dando un poquito de charla, de que por qué se toca así, por qué tiene ese instrumento, a qué festividad está dedicada, ¿no? Porque hay la festividad del agua, de las cruces, y hay infinidad, infinidad de festividades que hay en Lima, en el centro, en el sur, en el norte. Ahí hacemos la selección de los temas, se escoge y tratamos de llegar a la mayor cantidad de público posible. Porque ¿cuál sería para vosotros el daño de que, por ejemplo, alguien joven que en casa tal vez no le llegó a esa herencia, ¿no? Simplemente, como decías, no tanto porque no sea atractiva, sino porque no le llegó. ¿Cuál sería el daño de que alguien no conociera un guayno, no conociera a un artista peruano de folclore tradicional? Es muy importante lo que estás preguntando y en realidad complejo, pero podemos hablar a partir de la experiencia como patria reciente, ¿no? El no dar a conocer lo que existe, ¿no? Un poco nos llevaría a no tener atención sobre lo que efectivamente, y aunque suene redundante, existe. Si hay algo que hemos sufrido mucho en nuestros países, y vamos a hablar en este caso del Perú, es porque hemos tenido muchísimos grados de desconocimiento de lo que somos como país, ¿no? Para mucha gente, de la metrópolis sobre todo, hay pueblos que no los tienen en cuenta. O sea, no existen porque sencillamente no accedieron a un nivel de información. Y esa falta de información de la existencia de la música, y siempre decimos, detrás de cada música tradicional está la gente. Están mujeres y varones, miles, millones que existen, que cantan y que viven esas músicas. Entonces, al abordar la música tradicional, lo que estamos haciendo es hablar, o pretender un poco hablar en nombre de los millones de personas que están detrás de cada melodía, y decir, aquí están, existen, con sus propios gestos, con sus propias formas comunitarias de convivencia, con sus propios respetos, que merecen ser atendidos sobre sus modos de vida. Entonces, ese es el peligro, sobre todo, porque al no mostrar, al no enterarnos, un poco como que nos distanciamos del propio país en que vivimos. Hemos vivido momentos de violencia también, que ha tenido uno de sus ejes precisamente el desprecio o el menosprecio por lo que no conocías. Entonces, es urgente conocerlo. Yo tengo una curiosidad sobre eso, tal vez me equivoque, pero vuestro mismo título como grupo es Los Cholos. Y la palabra cholo, por mucho tiempo, inclusive hoy, ha tenido una connotación negativa, peyorativa, incluso racista. No sé si es que eso incluso ha influido a la música, al hecho de que la música se difunda. ¿Me equivoco? ¿Es una suposición demasiado arriesgada? Podríamos responder a partir de la experiencia como trabajo grupal. Nosotros tenemos una armonía como grupo y nuestro trato cotidiano es de cholo, por ejemplo, cholo, cholito, con cariño. Es que el pueblo es encargado también de hacer determinadas cosas, darle la vuelta. Por ejemplo, antes utilizar, hasta ahora en ciertos sectores, utilizar el término cholo es peyorativo, como tú bien apuntabas. Pero el pueblo se encarga, maravillosamente, de hacer una inversión de eso y darle un sentido diferente. El cholo viene a ser el amigo. Nosotros nos tratamos de cholito, por acá, por allá, en la casa, nunca falta. El entorno familiar, los amigos del barrio, de la universidad, cholo, cholo Juan, chola María, cholita, cholito. Nos pusimos el nombre de los cholos. Y precisamente vuestro último trabajo, Charango Cholo, es también una forma de reivindicar el cholo también, pero sobre todo el instrumento del charango, con el que difundís, incluso incluís partituras en ese trabajo para que la gente, más allá de Perú, pueda conocerlo. Para ir terminando, me gustaría, como nos vais a deleitar finalmente con uno de vuestros temas, me gustaría que nos explicarais un poco qué tema vais a tocar y qué importancia tiene para vosotros. Sí, este tema que queremos entregar corresponde a la región del Cusco. Y siempre mencionamos algo que resulta simpático al público en los conciertos. Nosotros decimos que este tema corresponde a esas creaciones que han sido creadas, valga la redundancia, por el mejor compositor de todos los tiempos. ¿Cuál es el compositor anónimo? La mujer y el varón del campo, que dan rienda suelta a su sensibilidad profunda para rendir culto a su tierra, a sus costumbres, a sus amores, a sus formas de enamorarse, sin ninguna pretensión que reditúe en algo necesariamente económico, sino que lo hacen porque así sienten la vida. Entonces, creemos que efectivamente es el mejor compositor de todos los tiempos, el compositor anónimo. Este tema es del Cusco, efectivamente, dentro de la tradición anónima. Es un tema de amor, que utiliza la metáfora bellísima entre el entorno natural que vive el hombre del campo con su vida sentimental. Es una prenda que está enamorada, si se quiere, está enamorado de una chica y le dedica, con una metáfora en quechua, lo que siente, las esperanzas que tiene de un futuro amor con ella. Su título es La recopilación corresponde a nuestro literato más querido, a nuestro novelista más leído del país y más entrañable, don José María Arguedas, y que en su trabajo de campo musicológico y de recopilatorio pudo recoger este tema y nosotros lo recogimos de ella. Muchísimas gracias por esta entrevista y por este rato en France 24. Ustedes ya saben que tienen mucha más actualidad y mucha más cultura aquí y en France24.com. Esperen porque queda lo mejor. Gracias. La recopilación ¡Vamos, Cholito! Así, así Es un poquito bueno ¡Gracias!